ha despegado hola, ¿es ellos? ¿es oído ellos, tío? Kevin! ha despegado ha despegado ha despegado ha despegado lo estoy viendo Kevin! que guapo noo, que guapo tío LOL ha despegado y yo con un tío aquí que me llega a quitar a este tío la escopeta que sube, que sube me cae el trozo, el trozo ¿ves ese trozo? ese va a apagar, Chris, creo mira, mira esto es la polla, tío eh, que cae todo el fe, creo mira el cohete, tío, que sube que sigue subiendo, tío aún hay gente cayendo en para caídas otro trozo, Kevin otro trozo eh, Kevin ¿oyes eso? si, si, si eh, creo que está cayendo un trozo encima nuestra KELVIN 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 no, coño, coño, coño coño ¿que cojo? yo voy pa' allá yo voy pa' allá ostia ¿dónde ha caído? ¿dónde ha caído? ¿que se está abriendo algo? ¿dónde ha caído? si es puta madre ¿dónde ha caído? si es puta madre KELVIN ¿que es eso? no ha caído, tío pues, tío Y yo ¿Qué es eso? Bueno Mira para arriba Hostia A mí no me mata ni Dios Kelvin que estoy muerto No puedo más tío Lo odio ¿Qué cojones? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo tío! Da la partida de la partida Da la partida de la partida Rápido, rápido, rápido ¿Portida? Yo creo que ahí eso que caía Y yo que nos cae encima Yo me he caído por burro tío No sé aún me ha caído porque me he caído Te lo juro No sé dónde ha caído porque Ha habido un trozo que ha salido volando Pero Buenísimo Su puta madre el meteorito El meteorito Eh Eh ¿Qué guapo tío? ¿Qué guapo tío? ¿Qué guapo tío? Gracias.